Hoy es mi primer momento, y aunque aún no tenga mi cuerpo, y no te pueda mirar, en este primer encuentro yo ya te siento mamá. Gracias Señor por la vida, tu bendición me cobija, hoy me comienzo a formar, y en nueve meses tendré, tu semejanza divina, este es un canto a la vida, a la creación más divina, que el mundo escuche esta voz, que nos llenemos de amor, y se respete esta dicha, con tu bondad infinita, Señor nos diste la vida, y ahora nos toca cuidar, lo que tú con tanto amor, nos mandas día tras día. Si tú me dejas vivir, sabrás, que voy a ser tu felicidad, no importa como yo sea, no importa como tú seas, yo ya te amo mamá. Pasarán años y un día verás, cuando el espejo marque tu edad, que yo te voy a abrazar, y que te voy a cuidar, hasta el final de tus días. Este es un canto a la vida, a la creación más divina, que el mundo escuche esta voz, que nos llenemos de amor, y se respete esta dicha, con tu bondad infinita, Señor nos diste la vida, y ahora nos toca cuidar, lo que tú con tanto amor, nos mandas día tras día. Este es un canto a la vida, a la creación más divina, que el mundo escuche esta voz, que nos llenemos de amor, y se respete esta dicha, con tu bondad infinita, Señor nos diste la vida, Señor nos diste la vida, y ahora nos toca cuidar, lo que tú con tanto amor, nos mandas día tras día.